Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que estén súper bien. Este es un video ampliación al video anterior, este que les coloco aquí abajo, que es cómo utilizar este modelo de café de la marca Ursus Trotter que se llama Café Filter. Si no lo saben ocupar, les dejo el enlace del video para que lo puedan ver. Este video es cómo programar acá el panel de control para que mi café se haga en una hora determinada. Bueno, ya este café lo tengo montado, tengo acá el café de grano, ya le agregue el agua. Aquí introduzco mi taza y vamos a proceder a hacer el programado. No lo tengo enchufado porque quiero que vean todo desde cero. Vamos acá a enchufar. Ya, aquí sale marcado. No sé si el equipo de cámara puede acercarse para ver acá la hora que aparece, las 12 horas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay que configurar qué horario tenemos ahora o qué hora es hoy, digamos, en este momento. A ver, equipo, ¿qué hora tenemos? Las 19.44. No podemos colocarlo en ese formato de 23 horas, sino de 12 horas. Por lo que son las 7 y 24. Eso es lo que vamos a colocar acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar acá, vamos a configurar la hora y le vamos a dar acá el panel de horas. 7 y 24. 7 y 24. Perfecto. Vamos ahora a ver a qué hora nosotros vamos a querer el café. Para efectos del video, vamos entonces a programarlo a las 7 y 26. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle a programar. Y aquí sale nuevamente este conteo, entonces. Entonces, acá le damos a colado programado y esperamos. Ok, ya tenemos entonces, son las 7 y 27 y vean que se encendió una luz roja. Entonces, ahora lógicamente lo que va a pasar es que vamos a tener el café. A ver, se está escuchando la máquina. Vean cómo es precisa. Si uno le configura la hora, no debería haber error. Ya ahí están empezando a caer las primeras gotas de café. Amigos, aquí ya se está colando el café. Espero les haya servido muchísimo el video. Y les dejo las recomendaciones. Cuidado con los niños, el agua. Espero que no les salpique el café. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!